El Marena de Beló una placa en honor a la intrépida hazaña del acróbata Nick Cualenda, quien cruzó el lago de lava sobre la cuerda floja. Seguido, se inauguró la ruta de Nick y el sendero Mirador Cráter Nindiri, en saludo al Día Internacional de la Madre Tierra. Tenemos todo el sendero que son más de 400 metros de recorrido que termina con este mirador, el Mirador Nindiri. Al pagar su entrada usted puede disfrutar de todos los atractivos, desde los senderos, las caminatas, el museo, donde también tenemos un rinconcito de Nick. Es parte de ese reconocimiento también a esa gran hazaña, una hazaña que también rompió otro récord Guinness, pero que para nosotros desde el sector turístico tiene un impacto muy significativo. Estas nuevas rutas para el esparcimiento y la sana recreación vienen a fortalecer el turismo nacional e internacional. En el área se aprecian los cráteres San Pedro, Santiago, Nindiri y una panorámica inigualable. Nos abre una nueva oportunidad de conocer cuán lindo es Nicaragua. Todas esas bellezas naturales que promueve nuestro buen gobierno y que nos debe animar a conocer a esta Nicaragua linda, única, original. Es un contraste del bosque, pero que también es igual de bello. Entonces la juventud participa en estos espacios siempre llevando el mensaje a la comunidad de que no necesariamente hay que quedarse también en el bosque, en la laguna. Es cierto, son lugares bellos, pero también hay otro tipo de belleza de Nicaragua que hay que saber explotar. Al mirador pueden ingresar grupos de 10 personas que podrán permanecer en el área por 5 minutos. Los horarios de atención del Parque Nacional Volcán Masaya se mantienen al igual que su variada oferta turística. Les informó Belke Surrutia, lo que se vive.